La semana pasada tuvimos la noticia, bueno, se difundió por distintos medios de que comenzaban a retornar los créditos hipotecarios, algo que estaba ausente desde hace tanto tiempo. Hemos hablado acá en los últimos años con diferentes referentes del sector inmobiliario que, bueno, justamente nos decían que esa era una de las patas que faltaban para que el sector vuelva de alguna manera a reactivarse. Y la semana pasada les decía, tuvimos la noticia de que el Banco Nación iba a comenzar a otorgar créditos hipotecarios. Después se sumaron algunos otros bancos, hoy se conoció un poco más en profundidad lo que va a hacer el Banco Ciudad, también el Banco Supervil se sumó y se espera que a medida que vayan pasando las semanas, bueno, haya nuevas alternativas y nuevas ofertas para el público. Y vamos a hablar con alguien que conoce el tema y nos va a contar un poco, bueno, cuál es su visión sobre este retorno de los créditos hipotecarios. Él es Fernando Álvarez de Célis, es economista y director de Tejido Urbano y lo estamos hablando. Fernando, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, 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 gracias, gracias. Acá con este tema que revolucionó todo. Lo primero que te quiero preguntar es si de alguna manera te sorprendió esto, ¿fue una sorpresa o era algo que a lo mejor se esperaba venir a medida que iban bajando a lo mejor las tasas de interés, de referencia, era algo que caía un poco de maduro? ¿Cómo lo ves? Mira, te cuento dos anécdotas. El día lunes anterior, con la Universidad de Itela, hicimos un seminario sobre vivienda y hábitat y el porvenir en Argentina. Era una mesa académica y una mesa de empresarios. La mesa de empresarios decía que el crédito iba a volver en no menos de un año, año y medio. Con lo cual, nadie esperaba, digamos, del sector que apareciera el crédito. Y el día jueves pasado presentamos en la Universidad Nacional con Federico Rauco un libro que se llama El sueño de la casa propia, Historia del crédito en la Argentina. Y el autor dijo, creo que estoy haciendo un libro de historia porque el crédito está muy lejos. Así que, digo, para darte dos anécdotas de cómo esperaba el mundo, la verdad que fue una sorpresa, una grata sorpresa, digámoslo así, pero no estaba en el radar de nadie todos los bancos diciendo que estaba muy lejos, que obviamente la tasa estaba bajando, que iba a aparecer algún tipo de crédito, pero no el hipotecario tan rápido. Pero bueno, fue una sorpresa. Y lo bueno, que no fue una sorpresa aislada del banco hipotecario, sino que ya, como decías recién, el Banco Ciudad, el Banco Superville, el viernes el gobernador de Neuquén dijo que el banco de Neuquén se iba a sumar también al crédito, con lo cual empieza a aparecer, digamos, otros actores. El Banco Nación, calculamos que esta semana es la que viene, pero bueno, reapareció el crédito y esperemos que sea una buena señal, porque es imposible, y esto tiene que ver con los estudios que venimos haciendo de la fundación, es imposible hacer más vivienda, que la gente tenga su propia vivienda, si no aparece el crédito en Argentina. Ahora fue un acto fallido. Yo al principio de la charla dije Banco Nación, en realidad quise decir Banco Hipotecario, pero bueno, sabiendo que el Banco Nación seguramente se va a sumar, digo, siempre por lo general son los bancos públicos, no los primeros que dan el puntapié cuando pasan este tipo de cosas. Sí, pero el Superville ya anunció también, y sabemos que hay dos o tres bancos privados que también están adicionando la cartera, con lo cual, nada, es muy bueno esto, que empiezan a aparecer, y la verdad son líneas bastante buenas de crédito, digamos, con tasas razonables para Argentina, después está la discusión indexado en uva, si es bueno o malo, en los países, la verdad que los países que funcionan como Chile, como Paraguay, como Colombia en concreto, tienen un sistema similar al de uva, lo que pasa es que obviamente con baja inflación, nosotros lo que decimos es que con alta inflación no funciona nada, no funciona el crédito hipotecario y tampoco funciona la venta de gaseosas, no sé, o sea, no funciona nada, pero es bueno que... En la medida que la macro comience de alguna manera a acomodarse y que la inflación comience a ser lo más cercano a lo normal posible, ¿vos crees que son sustentables estas líneas? Son sustentables estas líneas y después tenés un déficit habitacional tan grande en Argentina que estas líneas, de donde decían 80.000 personas, preguntó al banco hipotecario, es muy alto el déficit habitacional de la Argentina, entonces cualquier plan bien armado enseguida te lo sacan de las manos, digámoslo así, o sea, es mucha la necesidad de vivienda, es muy difícil la acción de vivienda y después esto que a veces uno subvalora, que es un crédito de 400, 500.000 pesos nos parece mucho, pero hoy la verdad es que un crédito para un auto a 80 cuotas sale, la cuota mínima a 300.000 pesos, entonces la gente hay que incentivar también el ahorro para que pueda tener su vivienda, y después un tema que surge mucho de esto, los jóvenes no quieren más vivienda, la mayoría de lo que están preguntando, dicho por los bancos, son gente joven, son jóvenes que quieren tener su vivienda, que dicen, bueno, en 20 años puedo ir pagando, que hoy no pueden pagar un alquiler o les cuesta mucho pagar un alquiler, con lo cual si la cuota se acerca al alquiler, obviamente que lo van a pensar. Eso te iba a decir, ¿no? Acá la clave es un poco eso, que la cuota sea lo más parecido posible a lo que vale hoy un alquiler, y bueno... Tal cual, nadie se fija en la tasa y demás, se fija... Exactamente, si uno está dentro de los parámetros de un alquiler, un poquito más, puede ser, porque te quedas con la casa al final del día, eso lo va a ser factible. Ahí está más o menos el juego, y hoy tenés un tema no menor que desde diciembre hasta ahora, el dólar está planchado y las viviendas tampoco aumentaron, con lo cual, por más poco salarial que haya habido un aumento, te hace un poquito más factible el acceso a ese departamento a través de la cuota que vas a pagar. Por supuesto que acá lo que debería pasar es que aparezca la construcción de viviendas un poquito más fuerte para que los créditos no terminen apreciando el valor de las viviendas y eso haga que la gente no pueda acceder. Así que estamos en un equilibrio bastante poco equilibrado, pero empieza a aparecer. Pero ahora, parecería que ahora apunta un poco más a, obviamente, a una clase media acomodada, que tiene un buen ingreso, que a lo mejor suman un buen ingreso entre, si están casados, entre el hombre y la mujer, y después a lo mejor, bueno, a medida que esto se vaya desarrollando, se espera que sea un poco más masivo, algunas líneas un poco más para la clase media, ya quizás media y media baja, ¿no? Mira, como esto es bastante flexible, nosotros hicimos una cuenta a un departamento de 50.000 dólares, porque casi todos los economistas están haciendo lo que sale en los medios, el análisis de 100.000 dólares. Lo que pasa es que 100.000 es un departamento en Caballito, en Palermo, en Villacrespo, pero en el barrio La Boca, por ejemplo, yo digo, en el barrio La Boca, un departamento sale de dos ambientes o tres ambientes, entre 60.000 y 70.000 dólares. En el conurbano podés conseguir departamentos de 55.000 dólares, con lo cual no todo es para donde se construye más, que hablábamos recién. Entonces, si vos haces un departamento de 50.000 dólares, una cuota más o menos está entre 150.000 pesos, y tenés que ganar una familia 1.600.000 pesos. No te digo que todo el mundo lo gane, pero dos... No, no, está bien. No, una pareja de 800.000 pesos cada uno podrían acceder a esa vivienda. Entonces, ahí tenés también, digamos, un juego para pensar de la clase media. Y, por supuesto, mientras más bancos y mejores tasas aparezcan, más fácil va a ser que el sector de la clase media adquiera una vivienda. Pero me parece que es una buena noticia, y hay que esperar un poquito más cómo se sumen otros bancos. Y en este sentido, digo, que hablabas del tema de las zonas, un poco lo que impulsa el Banco Ciudad también tiene que ver con el microcentro, ¿no?, y el desarrollo del microcentro. Y vos, que sos especialista en lo que es el tejido urbano, digo, ¿eso puede llegar a tener un impacto positivo también? Bueno, mirá, ahí tenés por un lado el Banco Ciudad, ahora se sumó a lo que es la ley del 2021, que hacía créditos específicos para el sector. Y si bien el Banco Ciudad presta el 5,5%, en esa zona presta el 3,2%. Y va desde Avenida San Juan y Entre Ríos hasta, digamos, hasta Retiro. Con lo cual tenés una zona de macrocentro, pero también tenés parte de Congreso, parte de San Cristóbal, o sea, barrios más populares, con lo cual eso hace que puedan conseguir departamentos de menor precio. Y después lo que tiene interesante esto, que en este caso, solamente en este polígono, aparece lo que es la compensación. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si el alquiler, perdón, el alquiler no, la inflación está por arriba de los salarios, esa diferencia te la cubre la compensación del propio Banco Ciudad. Y cuando ganas un poquito más de salario que la inflación, ahí te descuentan un poquito para hacer el seguro. Con lo cual, porque en 20 años, a veces le ganás a la inflación el salario y a veces perdés. En 20 años más o menos es estable. Todos los estudios que se ven es que en 20 años inflación y salarios van más o menos de la mano. Entonces deberías buscar los puntos donde eso se rompe para que no genere las cuestiones que generó, por ejemplo, el UBA del 2020 para acá. Claro, claro. No, y recordemos que toda esa zona, el microcentro y alrededores, fue en la pandemia muy impactada, porque era un lugar esencialmente de oficinas y comercios, y que ahora, bueno, desde hace ya un tiempo, de alguna manera el gobierno de la ciudad está tratando de reactivar, y esto podría ser de acuerdo también, ¿no? Exactamente, reactivar con residencia, o sea, las oficinas que no van a volver, que aparezca residencia, y ahí hubo una línea del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahora sumada al Banco Ciudad, que posibilitan esto, que haya amado residencia en un área que ya tiene algo de residencia, pero que tiene oficinas que no van a volver, o eso es lo que cree el gobierno, entonces traspasa esos edificios de oficina, edificios de vivienda. Ajá, y hablabas recién, decías el tema de la uva, y no hubo una buena experiencia, ¿no?, con las uvas, digo, en los últimos años, y esto tiene que ver obviamente con lo que vos decías, ni más ni menos que la inflación, digamos, se contrapone a lo que puede ser un programa de inversión de este tipo, ¿vos creés que ahora sí quizás pueda llegar a funcionar correctamente? Mira, por un lado, yo creo que la uva tiene más mala prensa que lo que realmente pasó, y que cuando uno ve las redes sociales hay mucha discusión, hay muchos a favor y muchos en contra, obviamente que la inflación alta de la Argentina, todo otro de virtud, después también hay que decir algo, que en Argentina veníamos del sistema de cuota fija, y lo que pasaba es que se terminaba licuando un departamento, uno terminaba pagando una cuota, no sé, de 30.000 pesos, que hoy pasa en muchos institutos provinciales de vivienda, que pagan cuotas de 40.000 pesos, con lo cual eso hace que no sean sustentables los créditos, vos tenés que lograr que el crédito sea sustentable. Lo que la uva hace es actualizarte el valor de tu vivienda, y lo que se está demostrado es que la vivienda aumenta más que el valor de la uva, con lo cual al final del día ganás. El problema está que los salarios no acompañaron esa inflación. Si el salario hubiera acompañado... Es de los salarios, claro. Es de los salarios versus la cuota que pagues. Entonces ahí está más allá de la uva. Y después un tema que no es menor, el 99% de los que sacaron uva lo tienen al día. O sea, la uva... Si vos vas al punto de vista de la radiografía, pero en el resto de los sistemas casi todo el mundo dejó de pagar. O sea, en los institutos provinciales de vivienda paga el 40%. En cuotas fijas no paga casi nadie. Entonces vos tenés sistemas que no funcionaron, que eran mucho más beneficiosos, y este sistema, que es mucho más real, la gente se esfuerza, pero sabe que al final del día va a tener su casa. Y ahí tenés también uno de los secretos de por qué funcionó la uva. Y yo creo que en un sistema como Argentina es muy difícil que los bancos acepten otro sistema que no sea en la inexacción por inflación, porque obviamente no va a ser sustentable. Sí, sí, por supuesto. Y más allá de este tema del crédito hipotecario, vos estás viendo que de alguna manera va a comenzar a retornar el crédito para comprar autos o para comprar bienes. Bueno, acá hay otra cuestión que quizás no la dijimos, pero es importante. El Estado dejó de ser el principal acreedor de los bancos. Quiere decir, hoy los bancos, lo más fácil era prestarle al Estado, la LELIC. Los bancos tienen que trabajar ahora. Exactamente. Bueno, está buenísimo. O sea, bienvenido la normalización de la Argentina en que los bancos... O sea, vos le prestabas al banco, el banco decía, bueno, le prestábamos a la tarjeta de crédito que lo matábamos o le dábamos al Estado que nos daba un montón de plata todos los meses. Entonces el banco estaba tranquilito, siempre ganaba. Y ahora no, ahora tiene que salir, golpear, miren, sé que hay un crédito, este crédito es bueno, venga acá, porque tienen un montón de plata que la gente deja, que lo segura, o sea, toda la plata del sistema financiero y que tienen que mover. Bueno, hoy la van a mover en el sector privado y eso ojalá va a movilizar la construcción, como decíamos recién. Entonces está bueno que esa plata vaya... Mirá, en el libro que te contaba recién, hicimos una comparación con toda América Latina. En Argentina, en el mejor momento de crédito hipotecario, que fueron en 1946, en el 68 y en el 96, y después un poquito atrás, en el 2017, no llegó nunca al 5% del PBI. En Chile está en el 27% del PBI ahora, en Colombia está en el 19% del PBI ahora. Entonces vos tenés que un cuarto del PBI de Chile lo mueve el crédito hipotecario. Acá, el mes pasado fue el 0,2%, o sea, no hay crédito. Entonces, bueno, y cómo se... Y entonces la gente, y siempre decíamos, nosotros siempre decimos, en manera un poco de chiste, y un poco de charla, es en Argentina se compra unas zapatillas en cuotas y en una casa la compras al contado en dólares en efectivo. Es imposible el desarrollo, es imposible que la gente tenga una vivienda. Por eso pasó la Argentina a tener la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 40% de inquilinos. La gente no puede comprar su casa. Y cuando vos haces la cuenta, lo que paga de alquiler, al final de los 20 años, es una casa. Entonces podríamos dar la oportunidad, con un buen crédito hipotecario, de que la gente obtenga su vivienda. Habría que preguntarse por qué los argentinos, a veces vamos a contramano del resto del mundo, del resto, por lo menos, de los países más desarrollados. Es un tema más psicológico que otra cosa. Recién dimos un dato, el tema del Estado chupando, cuando fue la crisis del 2001, los gobiernos provinciales se habían quedado con casi toda la masa de créditos. O sea, vos tenés un Estado que su ineficiencia la cubre muchas veces con la LELY, con todo lo que estábamos hablando recién. Con lo cual, cuando la inflación baja, por decirte algo, y el privado, hay gente que ahorra. O sea, hoy no hubo, y esto es un tema bien a estudiar, no hay incentivos al ahorro. O sea, yo tengo un hijo de 10 años que le digo, guardá la plata, ¿y para qué papá si me compro medio chupetín después? Te lo dicen de verdad. Claro, iba a comprar un juguete. El nene ahorró la plata y cuando fue a la juguetería ya no lo podía comprar. Entonces, o lo gasta, entonces tenemos que incentivar el ahorro. Y es una muy buena política que aparezca el crédito hipotecario para que la gente sepa que con esfuerzo al final de la cantidad de años que saque el crédito puede tener su vivienda. Cosa que hoy no está pasando y que hace que mucha gente, también esto, no tenga un lugar de referencia, a dónde ir, que se quiera ir del país, porque no tiene dónde arraigarse. O sea, vos pensás que nosotros hicimos una encuesta el año pasado, el 70% de los jóvenes menores de 35 años se volvió con los padres. O sea, es muy fuerte esta crisis habitacional que tiene que ver con todas las crisis que estamos hablando, pero que aparezca esta esperanza de un crédito hipotecario, que por supuesto, la gente tendrá que analizar, ver si es el momento oportuno, si tiene que esperar un poco más, pero es una buena señal de hacia dónde vamos. Después cada uno tiene su realidad. Y para ir cerrando, Fernando, ¿es mito o realidad de que es mejor sacar un crédito con un banco público, como puede ser, no sé, el Banco Nación, Banco Ciudad, o mismo el hipotecario, que es mixto, que con un banco privado? ¿Cómo ves vos eso? ¿O hay que ver todas las variantes? Hay que ver todas las variantes. Entonces, lo que está apareciendo ahora es que los bancos, y esto tiene que ver también con el Superbill, que es privado, lo que quieren más allá de dar el crédito es que la gente pase su salario y su cuota y su carpeta a su banco. Tenerlo de cliente. Con lo cual, esto que vos deciste antes, que me gustó mucho, que trabajen los bancos, es no solamente el crédito hipotecario, sino que el salario le va por ahí y tiene la tarjeta de crédito. Entonces, todo lo anexo de una persona que pone que gane un millón de pesos o un millón y medio de pesos, pasa todo por ese banco. Entonces, no solamente el crédito, sino que es toda la cartera de esa persona. Y ahí empiezan a competir por los clientes y eso hace bien al sistema y hace que el sistema funcione mejor. Claro, claro. Bueno, que la gente es bueno que tenga una gama de propuestas y pueda elegir lo que más le convence. Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto. Muy interesante todo lo que nos contaste y seguramente te vamos a volver a consultar en algún otro momento. Dale, cuando quieras a disposición y un abrazo enorme. Un abrazo. Fue Fernando Álvarez de Celis, economista y director de Tejido Urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!